La Diputación de Pontevedra 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 En la Diputación llevamos ya dos años Con el programa TIC Emprendes Con el que estamos formando 400 hombres y mujeres y jóvenes De los concelos más rurales de Pontevedra Para que se animen A aprovechar las ventajas de las tecnologías Para buscar un futuro laboral Aprovechando la singularidad Y las ventajas competitivas del mundo rural Desde la Diputación Y ya para finalizar Deseamos muchísimo éxito A la red de ciudades y territorios creativos Y ponemos toda nuestra experiencia y buen deseo para colaborar en que las iniciativas de emprendimiento creado que puedan nacer, consolidarse y crecer, aportando valor añadido a los caminos de Santiago. Muchísimas gracias.